La situación de la obra social bonaerense IOMA, después de aquellas fotos, festejos, velitas de torta, con la firma del convenio entre IOMA y la Gremiación Médica Platense, los problemas siguieron. Esto se extendió no solamente con el convenio con la Gremiación Médica Platense, sino con FEMEVA. FEMEVA es una confederación de médicos que también, al igual que la Gremiación Médica, un poco administra. Esta relación de IOMA con los profesionales, pero en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos noticias de que en muchos distritos del interior, al igual que en la capital bonaerense, cada vez son más los profesionales que se desafilian de IOMA o que no quieren atender más por IOMA, por la sencilla razón de que entiendan que siguen cobrando poco de arancel y que cobran a destiempo y mal. Nos hemos enterado en las últimas horas de, bueno, primero las quejas de los odontólogos. Acá en este mismo espacio hemos escuchado odontólogos que dicen cómo es la situación. Por cada facturación que se hace de 1.500 pesos, por ejemplo, por tratamientos con protocolos COVID, al odontólogo le ingresan 100 pesos de cada 1.500, con lo cual un poco está siendo de facturero, de operador de facturación de los demás actores del sistema, con equipamiento, con compras de insumos y demás. Traumatólogos también cada vez son más los que se están desafiliando y anestesiólogos que han enviado una carta de documento. Esto provocó alguna irritación de parte del presidente de IOMA, Omenos Giles. Pero lo cierto es que la obra social de IOMA, que hasta que se apruebe el presupuesto, cuenta con un fondo o un presupuesto de administración de 97.000 millones de pesos anuales. Es decir, es el organismo que tiene los fondos seguros, asegurados. Lo que tiene que hacer es administrar el gasto. Y lo cierto es que con toda esa cantidad de fondos no llegan a la eficacia en los resultados. Cada vez son menos los profesionales que atienden por IOMA. Hay una baja sustancial en la calidad de atención de IOMA. Y a esto tenemos que agregarle la problemática que es una obra social cautiva. Es decir, los trabajadores de la provincia de Buenos Aires no tienen otra opción de ir hacia otra obra social, con lo cual uno no está promoviendo que haya una fuga en ese sentido, hacia otras opciones, sino que, bueno, que se administre mejor y que tenga eficacia en los resultados de la obra social de IOMA. Vamos a pasar ahora a una primera parte de una entrevista con alguien que ya habló en este espacio, pero que, bueno, tuvimos la necesidad de actualizar la problemática. Vamos a escuchar la primera parte de una nota con el Secretario General del Sindicato Único de Profesionales Técnicos del IOMA, Sub-IOMA, y del Mar Saillán, a quien escuchamos a continuación. Estamos en diálogo con el Secretario General del Sub-IOMA, que es el sindicato que representa a profesionales y técnicos de la obra social, una de las más importantes de la República Argentina, como es el IOMA. Estamos hablando con Irelmar Saillant, bueno, a quien saludamos y le preguntamos, ¿no? ¿Hay un cuadro de situación que vuelve a ser preocupante después de unos meses en que se firmó algún convenio, por ejemplo, en la capital bonaerense con la agremiación médica? ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Juan, gracias por llamar. Sí, realmente estamos muy preocupados porque el tema se divide en dos cuestiones. La cuestión importante es que los afiliados del IOMA cada vez tienen menos cobertura por parte del IOMA y cada vez se les hace más complicado acceder a prestaciones que antes prácticamente no tenían que pagar. Hoy en día tienen que pagar y en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires hay muchísimas instituciones que no están atendiendo por IOMA, lo cual a nosotros desde el gremio nos preocupa enormemente porque en todos los sentidos trabajamos siempre para el beneficio de todos los afiliados y trabajadores del IOMA. Nos encontramos que, por ejemplo, en Junín los traumatólogos ya no trabajan más porque el sistema está capitado por FEMEBA y lo que le cubre FEMEBA es nada y no han llegado ni siquiera a poder en esta negociación con las autoridades actuales del IOMA armar un mezclador para poder trabajar. Así pasa, te diría Martín, con todas las áreas médicas de la provincia de Buenos Aires, en especial la MP de La Plata. Vamos a hablar de eso porque creo que es interesante el tema porque La Plata tiene cerca de 400.000 afiliados de IOMA. Se firmó un convenio hace un tiempo atrás que fue público, en la cual yo rechazaba ese convenio, yo te digo personalmente de nuestro gremio, porque en realidad fue un convenio que se firma bajo una medida cautelar, con un 8% y se le podía atribuir a otros beneficios que nunca llegaron hasta el día de hoy. Es decir, firmaron el acta, pero no se consolidó ese acta, de cual, de todas maneras, dejó afuera ese convenio a, te diría, el 80% de los médicos que representan la MP, porque saquemos solamente, por ahí pueden beneficiarse algunos por los honorarios, mínimamente, pero el resto de todas las cirugías, todas las que son las especialidades quirúrgicas y las especialidades científicas importantes, este convenio en realidad los perjudica más que beneficiarlo. Es por eso que la mayoría de los traumatólogos está decidiendo desempadronarse de la MP y otros médicos también. Lo mismo pasó con los anestesistas, que han perdido casi en los últimos 5 años de gestión de la MP y gestiones de ellos han perdido un 15% por año. Y esto, para que lo entiendan claramente, que nos escuchan, significa que el afiliado va a tener que pagar particular estas atenciones de proyectos profesionales y que se desvinculan, ¿no? Claro, porque, ¿qué pasa? Mucha de la gente que habla, lo he visto hasta los propios sindicalistas que están adentro de IOMA, tanto PCN como SUTEBA y el Consejo Consultivo Gremial, salir a decir que los médicos, los profesionales médicos, los relacionados con la salud, somos una corporación que desfinanciaba el IOMA, y lo cual es una ridiculez total porque, vamos a suponer, en una práctica quirúrgica compleja, el médico se lleva entre un 10 y un 15% de todo lo que paga por esa cirugía. Es decir, lo que están pidiendo los traumatólogos, para que quede bien claro, y la mayoría de los médicos, es un convenio nuevo, ayornado a la evolución de la medicina. Porque estamos trabajando con un convenio que es del año 1958, que se le ha ido cambiando algunas cosas, pero que desde hace más de 10 años sigue siendo una mentira. Es decir, un médico tiene que hacer un artilugio todos los días para facturarle al IOMA, para ver qué prácticas entran y qué prácticas no entran dentro del nomenclador. Para dar un ejemplo a quienes nos escuchan y que sea bien burdo, por ejemplo en materia de traumatología, no sé, una resonancia, no sé, ¿no está contemplada en el nomenclador? ¿O algún tipo de resonancia? No, no, la resonancia está contemplada. Lo que hay que es situaciones específicas de técnicas quirúrgicas. Yo no soy especialista en traumatología, pero yo le estoy dando una ayuda del lado administrativo y de costo directo de la salud, que es lo que yo manejo, y la formación de convenios, se puede decir. Acá hay un error garrafal, en el sentido de que todas las prácticas quirúrgicas de hace 9 o 10 años para atrás han cambiado casi todas. Ha cambiado la táctica, la técnica, la robótica, y han cambiado lo que se llama la paratología. Nadie se opera una rodilla convencionalmente. Claro que... Todo el mundo se opera la paroscópicamente, lo mismo que un intestino, sacar un intestino de un tumor de colon, antiguamente habría que abrir medio abdomen, corría muchísimo riesgo. Hoy en día prácticamente se hace todo por la paroscopía, ya no existe más ese tipo de cirugía antigua. Y ahora hay que cobrar, por un lado, la cirugía convencional antigua, más el aparato, más eso, y no llegue a ser lo que vale una cirugía realmente. Claro que... Eso te lo pongo como ejemplo porque muchas veces los afiliados, yo los veo los autoconvocados, los cuales apoyo a muchos de ellos en el cuestionamiento que están haciendo idioma porque al idioma no le falta plata, le sobran ladrones. Entonces, hay que decir la verdad, pero muchos de esos que vienen a quejarse a idioma están afiliados a gremios que han patrocinado esto, por un lado. Y por otro lado, una cosa que es importante, que se firmó ese convenio de los médicos porque se puede decir las autoridades de la AMT en una situación muy confusa, muy sucia, y te diría ruinosa para los médicos, firmó un convenio que desfavorece a todos por una situación que ellos se sentían inculpados por un artículo 39 y una medida cautelar que puso en ese momento el defensor del pueblo, pero en realidad la medida cautelar era casi algo, un anillo para los funcionarios de la AMT. Firmaron eso y hoy en día a los menos de un mes de firmado casi todos los médicos quieren desafiliarse o salir del convenio. Hay 5.200 médicos en la plata. El 77% tiene trabajo en negro que no tiene ni obra social ni ART ni aportes jubilatorios. Y el 90% del total de los médicos tiene pluriempleo. Entonces, vos tenés una agremiación médica que dice defender los derechos de los médicos y están todos los médicos mal. Y para eso le tenés que agregar este otro componente que es el económico de los médicos. Primero, hablemos de lo laboral que yo ya te lo expliqué. Y ahora, si le agregamos los médicos, los honorarios, también son los honorarios más pobres de la República Argentina. No lo quiere decir nadie, pero yo le dije a Homero Files, un médico que ve 100 afiliados gana 40.000 pesos por mes. Y hay que ver 100 afiliados de IOMA. Porque hay que contemplar una serie de situaciones. Hay que decir la verdad. Sí, sí. Lo que arregló IOMA con el famoso convenio, el 8% son 3 kilos asado para que lo entiendan.